Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Con los auspicios de la patria. Con los auspicios de la patria. Con los auspicios de la patria. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy buenas tardes. Estamos iniciando nuestro programa. Y en esta ocasión, en este domingo, nos visitan los Jóvenes de la Federación Paraguaya de Esgrima. Menenian Denday, cual lento y napea, ¿verdad? O sea, pero vamos a conocer. Y sobre todo son lindas opciones. Lindas posibilidades para las familias. Sobre todo papá, mamá. Para ayudar también a sus hijos, acompañarles. Y conocer esto me parece que es interesante. Todo lo que es para formar a los jóvenes. Y todo lo que es en ese sentido positivo del crecimiento de nuestros jóvenes. Muy bien, queridos jóvenes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Vamos a presentarnos un poco primero. A ver tu nombre. ¿Qué estás haciendo dentro de esta Federación Paraguaya de Esgrima? Y así vamos a conocernos. Y después vamos a comenzar nuestro diálogo. ¿Les parece? Sí. Mi nombre es Juan Antonio Lucas. Yo soy editor técnico de la Federación Paraguaya de Esgrima. Y estoy trabajando con estos chicos hace seis años. ¿Qué tal? Mi nombre es Hugo Cacase. Estoy como atleta hace siete años. Pero ahí te ande mal. Le imagina de siete años, che. Vamos a luchar ya. Hola, soy Evelyn González. Esgrimista. Y hace un año y dos meses estoy estudiando. Un año ya. Bueno, y dos meses. ¿Aquí? Hola, yo soy Juan Graciani. Y hace un año y medio más o menos estoy practicando esgrima. En el Comité Olímpico. Sí. Y la última. Hola, mi nombre es Gabriela Morel. Y soy atleta hace un año y dos meses. Un año y dos meses. Ustedes son compañeras, me parece que juntan en tramo, ¿verdad? Sí. Son amigas, pío. Sí. Bueno, profesor. Quiero hablar contigo. Quiero comenzar. Ya que en esta Federación Paraguayá. Ya a ver en qué consiste. ¿Qué es esto de las grimas? Contarnos un poco la historia. Así porque este programa, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, sobre todo son los papás, las mamás que van mirando, ¿verdad? Las abuelas también por ahí, ¿verdad? Que se entusiasman y quieren enviar después a sus hijos también, ¿verdad? Para que puedan practicar todo lo que es positivo y lindo para los jóvenes, como decíamos. Sí, mira, la egrima la defino en una frase. La egrima es el arte de tocar sin ser tocado, ¿verdad? Es un deporte que requiere mucha concentración mental y mucha disciplina física también, ¿verdad? Es uno de los deportes más completos que hay. Es un deporte olímpico también, ¿verdad? Y nosotros estamos practicando en el Comité Olímpico Paraguayo, en las Fuerzas Armadas, en el Comando de Ingeniería. En Santaní también tiene egrima. Y estamos en cinco colegios en Asunción. Ah, mira un poco de ché. ¿Y esto de quién depende, Juan? ¿De quién depende para que uno lleve estos deportes así? Por ejemplo, en el colegio, dijiste. Sí, hay colegios que ellos se acercan a la federación, ¿verdad? Llegan a un acuerdo para que el colegio tenga egrima. Estamos en el colegio CAS, estamos en el colegio Cervantes, también está el colegio Panamá. Y esos son los dos últimos colegios que se incorporaron ahora. Bueno, vamos a preguntarle por aquí a los jóvenes. A ver, vamos a comenzar con Juan. ¿Cuántos años vos que estás, Juan, me dijiste? Aproximadamente un año y medio. Ya. ¿Y qué curso vos estás? ¿Vos estás estudiando todavía? Sí, este es mi último año. ¿Y vos dónde estás? ¿En la federación o en tu colegio? ¿De dónde comenzaste a practicar las grimas? No, en la federación. ¿La federación? O sea, vos fuiste lo ya directamente. Sí, exacto. ¿Y cómo vos conociste esto de esgrima? Y por ejemplo, nos dijiste, quiero jugar fútbol. O sea, mi primo, él practicaba esgrima también. Y me dijo así una vez, para que me vaya a entrenar con él. O sea, para divertirme nomás. Entonces me fui así con él. Y bueno, y al final... Al final salí te voy quedándote. Sí. Y él salió. Él dejó y ahora hace natación. Famoso, vea. Sí. ¿Y te gusta? Sí, me encanta. Te encanta, te encanta. O sea, un año y dos meses ya que estás meditando. No, un año y medio. Un año y medio ya por ahí. Casi dos años. Y vos, Gabriela, ¿cómo comenzaste esto? Usted se fue entre dos Lómez y quedó aquí, ¿eh? Con Evelyn. Sí. ¿Y cómo escuchaste? ¿Quién te dijo? ¿Quién? ¿O tu mamá lo te empujó a andar? Y bueno, en casa nos incentivan luego a ser deportistas que nos gustan más el deporte para que nos distrayamos más en deporte que en otra cosa. Claro. Y fue un proyecto del colegio, del comité y la secretaría que llegó al colegio y entonces nos comentaron y me gustó. ¿Vos están en el noveno grado? En el noveno grado. ¿Catorce años? Catorce años. Bueno, y hace un año ya, o sea, el año pasado comenzaste. Sí, desde el año pasado que estamos. ¿Y qué tal, vio? ¿Da gusto, vio? Sí. ¿Se aprende algo? Sí. ¿Vos antes cuando eras nenita jugabas tu cañón o no? Sí. Bueno, y eso es grima, ¿verdad? Es más o menos, ¿o no? No. Bueno, profesor, explícanme un poquitito, ¿cómo es esto de la esgrima? ¿Dónde nace? ¿Qué historia tiene este deporte? Y la esgrima tiene un comienzo algo confuso, ¿verdad? O sea, los primeros tratados se escribieron en España, también en Italia, ¿verdad? Pero es Francia lo que le hace deporte olímpico a la esgrima, ¿verdad? Ah, ya. O sea, no tiene un origen certero la esgrima. Ya. ¿Y qué tal los jóvenes? ¿Les ayuda esto? ¿Para qué sobre todo? Mira, te explico una cosita. Nosotros estamos con la Secretaría Nacional de Deporte y el comité, ¿verdad? Como ellas dos empezaron con un proyecto social que se llama Escuela Deportiva, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces nosotros lo que queremos es que el deporte llegue a todos los jóvenes, ¿verdad? Porque Paraguay es uno de los países más sedentarios que hay. ¿En serio? En Sudamérica, sí. Tenemos casi una tasa del 70% de sentarismo en los jóvenes, ¿verdad? Entonces estamos haciendo proyectos sociales y para fomentar el deporte. No solo la grima, sino todo el deporte. Nosotros empezamos con un proyecto ahora también que nos acercamos hasta La Chacarita. Estamos enseñando en La Chacarita y ya tenemos 40 jóvenes que están haciendo grima. Sí, pero explícame, porque me preocupó, pero me llamó la atención también, que nuestro país es el más sedentario. En Sudamérica, estamos ahí entre los primeros de sentarismo, ¿verdad? Estamos con una tasa muy alta de sentarismo de los jóvenes. Pero solo de los jóvenes, porque yo veo los viejos, los que son todos, bucheminatas, yo ya estoy todo... Sí, también los mayores, ¿verdad? Pero estamos centrando primero, se están centrando primero en los jóvenes. Primero en los jóvenes. Para que se acostumbre, bueno, nosotros nuestro problema es cerveza y carne, ¿verdad? Sí, es un problema muy grave entre los mayores, ¿verdad? Sí, y ustedes cuando practican así con los jóvenes que estoy viendo esas imágenes, ¿ustedes también le piden, por ejemplo, una dieta rigurosa también para estos deportes? Claro, o sea, cuando ya son deportistas y ellos tienen un plan nutricional con el Comité Olímpico, ¿verdad? O sea, tenemos que tener una dieta estricta también porque son detalles que suman a la hora de las competencias, ¿verdad? Alto nivel, todo suma. Claro, claro. Hugo, ¿qué tal tu experiencia? ¿Desde cuándo comenzaste? Este año, en octubre, se van a cumplir siete años. Siete años, me dije. Pero hace seis. ¿Cuántos años tenés, Hugo? Dieciséis años. Dieciséis. Si hace siete años, ¿cuánto tenías? Nueve. Diez. ¿Verdad? ¿Diez, vio? Diez. Diez años. Y ahí comenzaste, a full. Yo antes hacía fútbol. Y ya te lo metía gol, güey. Entonces, buscate algo mejor. Había un club cerca de mi casa. Había un club cerca de mi casa que se abrió la grima y ahí decidí irme. Y desde que me fui, me encantó. Cerca de tu casa, luego, la grima. ¿Y dónde estás practicando actualmente? O sea, ahí comenzaste y ahora estás en la federación. Sí, ahí comencé en el Italo-Paraguayo y ahora entreno en el Comité Olímico. Y hay muchos que están practicando las grimas aquí en nuestro país. ¿Y seriamente? Cincuenta, por ahí. Aquí en Asunción. Santaní, dame, me quité, pido. Gracias. ¿Eh? Santaní. ¿Y cómo se ubicó ahí en Santaní? ¿Ustedes incentivaron o por ahí alguien les pidió? No, en Santaní, gracias al profesor Jan, Jan Pérez, ¿verdad? Que fue atleta en su momento. Él está viviendo actualmente en Santaní. Y con acuerdos con la federación, él empezó su escolita, ¿verdad? Empezó inculcando a su hijo y a los amigos de su hijo, ¿verdad? Entonces, empezó como un proyecto pequeño. Y ahora ya es un proyecto bastante grande. ¿Y que por ahí quieren practicarme, ¿verdad? No se puede, no hay edad. Claro, se puede, no hay edad. No hay edad, no hay edad, exactamente. Pero, ciertamente, si la familia también se entusiasma, se puede mejor, ¿verdad? Claro, se puede, sin problema. Se pueden hacerlo. Y bueno, ahora, queridos jóvenes, yo les quiero escuchar a ustedes, ¿eh? Eso es lo importante. Vamos a comenzar contigo, entonces, Juan, ya que vos tenés el micrófono, un mensaje que vos le darías a otros jóvenes así, a otros que tienen tu edad. Y sí, les invitaría a practicar este lindo deporte, porque es un deporte así que no es tan reconocido, ¿no? Sea como el fútbol, básquet, tenis, ¿verdad? Y es muy lindo deporte y a mí, personalmente, me ayudó mucho por, o sea, mi físico, ¿no? Claro. Me ayudó a bajar mucho de peso, me ayudó como persona. Y que tal en la disciplina, te ayudó también en la disciplina. Sí, claro. A disciplinarte. Claro, ayuda. Porque hay que practicar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y después, como vos decís, te ayuda también. Entonces, tenés que hacer un poco de dieta y eso también, ¿verdad? Sí. Así. Bueno, muy bien. Gracias. Entonces, Juan, vamos a escucharle un poco a Gabriela un mensajecito ahí para los jóvenes y la familia. Bueno, mi mensaje sería que practiquen las grimas, ¿verdad? Que es un deporte muy lindo y una oportunidad única también, ¿verdad? Que no a cualquiera se le da. Y que especialmente los padres le apoyan mucho porque si los padres nos apoyan, nos incentivan más, ¿verdad? A que nos gusten más los deportes y cosas así. Claro. Sí. Es importante, o sea, sentirse acompañado siempre por papá, por mamá. Bueno, y vos, Hugo, ya que tenés ahí el micrófono, vos que ahora estás full ahí representando al Paraguay luego, ¿eh? Bueno, que se animen porque es un deporte muy lindo y te ayuda a salir de situaciones muy difíciles. Muy, muy difíciles. Yo, personalmente, me ayudó muchísimo para superar muchas cosas personales que prefiero no hablar acá. En serio. Bueno, mejor no hablar, pero por lo menos decir que se puede, ¿verdad? Sí, pero se puede. Sí, qué bien, chas. Te felicito, entonces, te ayuda realmente a salir de situaciones problemáticas. Y bueno, ¿y vos, Evelyn? Y yo les digo que practiquen porque la esgrima es un deporte muy lindo y el profe y la secretaría del comité nos brinda todo. Las armas y solo tenemos que, nos tiene que gustar. Claro. Y después también disciplina seguramente. Sí. Esfuerzo. Sí. Lucha. Eres popo. Y ya no, ¿eh? Cansadores. Cansadores. Qué pucha. Y bueno, y por eso que ustedes se mantienen bien así en la silueta. Bueno, profesor. Y vos, tu mensaje para la familia y para los otros jóvenes que ahora que están mirando el programa y digan, bueno, esto vino a poco muy utilizante. No conocía. Pero podemos plantear, ¿verdad? Claro, sí, que se animen, que vengan, que prueben, ¿verdad? Siempre hay una primera vez para todos. Claro. Entonces, les brinda a todos la oportunidad que vengan con nosotros, que practiquen este hermoso deporte. Y sobre todo, que le acompañemos siempre a nuestros hijos, ¿verdad? Como papá lo digo, que le acompañemos siempre, que les apoyemos en lo que quieren hacer, ¿verdad? Porque el deporte es siempre muy bueno para la disciplina. Claro. Bueno, entonces así estamos nosotros con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos concluyendo este bloque. Escuchamos también el mensaje de estos jóvenes, ¿verdad? Que están esforzándose a través de la Federación Paraguaya de Esgrima. Que es para nosotros un ejemplo y para nuestras familias también y para otros jóvenes que quieran después practicar este deporte. ¡Gracias! 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 Jóvenes para los Jóvenes en Familia, muy, muy buenas tardes. Estamos comenzando con nuestro programa de todos los domingos. Y en este día queremos traerles algo muy especial a quienes nos están visitando desde el Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas. Esto es muy interesante y sobre todo para que conozcamos un poco como familia y sobre todo para aquellas familias, para aquellos jóvenes y no jóvenes también que necesitan de este Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas. Aquí estamos en primer lugar, en este primer bloque queremos hablar primero con la directora y también con la profesora de este centro. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, padre. ¿Cómo están, profesora? Muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿cómo te llamas, directora? Primeramente, padre Cabaña, le agradecemos este espacio a través del cual también las familias van a conocer a este centro, que hace más de 30 años está sirviendo. ¿30 años ya que están? Sí. ¿Dónde están? Estamos situados dentro del predio también del Centro de Recursos Santa Lucía, que es Doctor Morquio y 14 de junio. Y ya. Bueno, tu nombre primero, entonces, así te conocemos un poco. Sí, sí. Soy la profesora licenciada Lilian Martínez de Bobadilla. Y estás como directora actualmente. Actualmente estoy como directora. Inicié en este centro siendo profesora de manualidades y elaboración de artículos de limpieza. Así inicié con ellos. Les admiro, les admiré siempre y les voy a seguir admirando a razón de que son ejemplo para todos, ya sea para jóvenes o para adultos. Siempre he dicho eso. ¿Y qué significa ser directora de un centro de rehabilitación para ciegos? Porque vos no sos ciega, ¿verdad? No. Entonces, organizar un poco, ¿verdad? Sí, es una de las defensas que hice también, un poco para ganar el concurso, también había dicho, ¿verdad? No soy ciega ahora, pero yo no sé si el día de mañana debe ser. Porque hay muchos ciegos que llegan a la institución con ceguera adquirida, a consecuencia de una enfermedad y de la diabetes que hay demasiado en nuestro país. Entonces llegan también adultos y adultos mayores con ceguera adquirida. Entonces, hoy yo puedo decir que sí veo, pero mañana no sé. ¿Y qué es lo que hoy están ofreciendo ahí? ¿Qué hacen en este centro? ¿Qué es lo que vos tenés que coordinar? Bueno, primeramente los servicios, ¿verdad? Que ofrecemos es orientación y movilidad. La persona que con ceguera adquirida ya de adulto queda y no sabe, se desorienta. Entonces tiene que volver a aprender, eso quiere decir rehabilitarse, ¿verdad? Volver a saber subirse en su colectivo, a irse a la casa de sus padres, tal vez del amigo, del compadre. De volver a orientarse y saber trasladarse autónomo, de manera personal como era antes. Claro. Nosotros podemos decir, tenemos el historial, uno de los primeros rehabilitados fue el contador de La Riojana. ¿En serio? Sí. Hace 30 años me dijiste. Sí, en ese entonces, ¿verdad? Él también tuvo que volver a aprender cómo situarse, continuar su trabajo. Y de todo eso está encargado el centro de rehabilitación. La necesidad, cada persona que llega a la institución llega con una realidad diferente y con una necesidad diferente. Algunos quieren un poco desenvolverse otra vez adentro de lo que es su comunidad, otros porque se mudaron de casa y otros porque van a iniciar una universidad. Y necesitan conocer dónde está la cantina, dónde está el baño, cómo orientarse adentro. Todos esos servicios se van ofreciendo. En cuanto a los jóvenes, en cuanto a los adultos ya, volver a cocinar, volver a planchar, hacer lo que hacía en su vida cotidiana. ¿Se puede? ¿Se logra eso? Se logra. Se logra. Bueno, y para eso tenemos una profesora, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vamos a hablar un poco con la profesora. Tu nombre, profesora, y después así entonces nos explicas un poco este servicio tan importante dentro del centro. Yo soy la profesora Claudia Alonso de Disfranco. Soy profesora de música. Estoy trabajando en el centro de rehabilitación desde el año pasado, pero primeramente fui usuaria también. ¿En serio? Sí. ¿Pero vos sos ciega de nacimiento o fuiste adquiriendo esa ceguera? Lo mío es congénito, pero yo nací con baja visión. Con baja visión. La discapacidad visual es la pérdida total de la visión, que en ese caso se habla de ceguera, o la pérdida parcial, cuando una persona no tiene visión normal, pero lo que ve no es suficiente para desenvolverse de forma autónoma e independiente en sus actividades diarias. Le sirve para la lectura, pero no para andar solo en la calle sin bastón, por ejemplo, o puede caminar sin problemas, ver lo que hay en el camino, pero no puede más leer y escribir. Entonces, para algunas cosas ya no le sirve, ya no le es funcional su visión. En ese caso se habla de baja visión. Yo tenía baja visión, hasta hace poco fui perdiendo a raíz del glaucoma, hasta que quedé prácticamente sin visión. Ahora ya no puedo hablar de baja visión, pero sí distingo todavía a veces luces y colores, dependiendo de la luz y de la distancia. Y estoy trabajando con los jóvenes en el servicio de música. Y como mi experiencia en algo sirve también, les puedo acompañar un poco en su proceso de rehabilitación a través de la música, que es lo que queremos hacer principalmente. No solo que aprendan música, sino que eso les sirva para que adquieran herramientas que después les puedan servir en su proceso de rehabilitación para acelerar, que sea más rápido o que sea más llevadero también. ¿Y cómo se utilizaría entonces aquí la música para rehabilitarse? Ellos aprenden lo que quieren, un instrumento o canto, que son las áreas que tenemos. Y a partir del estudio de la música, aprenden a desarrollar su oído para la orientación principalmente, que es lo que más se necesita para orientarse en la calle, como estaba explicando la directora en orientación y movilidad, y para realizar las actividades cotidianas. Porque cuando uno ya no ve, igual puede percibir por la audición muchas cosas. Cuando se prende el fuego, cuando la comida está hirviendo, cuando está prendido el ventilador, cuando no está prendido, cuando empieza a calentarse la plancha, se huele, se escucha. No solamente viene. Entonces eso ayuda mucho para el proceso de rehabilitación y cuando uno aprende a usar eso, pues lo puede aplicar en sus actividades de la vida diaria. O sea que es cierto, profesora, que el ciego va desarrollando mucho más su audición. Y todos sus otros sentidos. ¿En serio? Cuando falta un sentido, los demás se agudizan. La persona que no ve, escucha mejor, siente mejor, huele mejor. La persona que no escucha, ve mejor, siente mejor, huele mejor. Siempre se va desarrollando lo demás. Sí, es la ley de la compensación. Interesante eso. ¿Y qué tal el resultado? ¿Vos notás en estos chicos, en estos muchachos, o sea, en la gente, los que van al centro, que realmente se va aprendiendo? Se aprende, se puede. Es lo que más rescatamos. Lo importante de asistir al centro, principalmente, es que la persona que llega recién ve que los demás están logrando. Entonces, es su primera motivación. Yo voy a poder como ellos pudieron. Y a través de la música, se logran también muchas cosas. Y es en un ambiente que se disfruta, porque generalmente a todos les gusta la música. Hay un mito que generalmente se cree que cuando uno no ve, como escucha mejor, porque se desarrolla un poco más la audición, tiene ya facilidad para la música. No es así siempre, porque tener el oído más desarrollado no significa tener oído musical. Igual es desafinado. Igual puede ser desafinado. Y puede ser que no le guste la música también, ¿verdad? Porque no a todos les gusta. Sí, sí. Pero generalmente, la mayoría sí tiene también actitudes para la música, tiene aptitudes para la música. Y es una herramienta que disfruta, entonces le es más fácil lograr muchas cosas a través de la música. Qué lindo. Bueno, profesora Lilian, antes de ir al corte, ¿cómo funciona este centro? ¿Cuántos alumnos tienen actualmente? ¿El plantel de educadores que tienen? ¿La cantidad? ¿Y en qué áreas trabajan estos profesores? Sí. Tenemos, es un espacio reducido, muy pequeñito, donde estamos. Somos 10 docentes en total, conmigo 11. Tenemos el área de música, el sistema braille, tenemos de manualidades. Tenemos una doctora, que también les acompaña en el Senado y a algunos trámites afuera, porque no contamos con eso adentro. Y es reducido nuestro espacio, porque ahora tenemos 60 matriculados. Como vienen, no solamente de capital, no es como el sistema regular que inscribe a lo que están cerca. Sino que vienen de Tomatip, de Capiatá, de Ñembú, van llegando y le ponemos días. Por ejemplo, es, mira, a Boteco responde los días lunes de 9 a 11. Entiendo. Así, entonces cada uno maneja, le hacemos su cronograma para los servicios que van a ir recibiendo. Claro. De esa manera estamos trabajando. Y así como estadística en Paraguay, ya que ustedes están entendiendo todo Paraguay, ¿verdad? Prácticamente. Bueno, y la estadística, ¿hay muchos ciegos o que necesitarían este centro de rehabilitación? Sí, hay muchos. Hay muchos realmente. Justamente nos iba a estar pasando una lista de Fundación Visión del tema. Es nuestro espacio reducido y la falta de recursos humanos. Nosotros nos contamos ahora mismo con psicólogos, también nos contamos con trabajadoras sociales y más espacios. Están de repente en la sala de apoyo tres docentes trabajando, uno para el área que le acompaña a los de la universidad, a otro de escolar básico y a otro de educación permanente. Y muchas veces hay un poco de confusión porque solamente en una mesa están, ¿verdad? Es una de las realidades por la cual estamos pasando el espacio muy reducido. Bueno, así entonces estamos hoy compartiendo con todos ustedes de este centro tan importante de rehabilitación para personas ciegas. Estamos conversando con la directora Lilian y con la profesora Claudia, quienes agradecemos. Ellos nos están haciendo esta presentación porque desde el próximo bloque, que vamos a volver enseguida, estaremos ya con los jóvenes. Y así volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Gracias. 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 Y hoy tenemos un programa especial porque estamos aquí con jóvenes para conversar sobre una de las dificultades, que es muy ampliamente también difundida en nuestra sociedad y lo llamamos así Problemas con las Drogas. Así lo llamamos. Es del grupo que vienen de los Narcóticos Anónimos, estos jóvenes que quieren compartir con nosotros una experiencia, ayudarnos sobre todo, ya que ellos son jóvenes que han pasado por esta experiencia, que pasan por experiencias similares y que nos quieren ayudar y quieren ayudar a otros jóvenes también. O cualquier otra persona que está en esta situación y que quiera hacer un camino. Ellos nos van a explicar mucho mejor esta experiencia. Entonces, así iniciamos hoy nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy buenas tardes, queridos jóvenes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Padre. Muy bien. Gracias por venir entonces, por responder a este llamado de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. Y ahora quisiéramos ya comenzar así directamente para que nuestra audiencia pueda conocer un poco de qué se trata, qué es esto de los Narcóticos Anónimos. No sé quién quiere comenzar. Gracias, Padre. Antes que nada, gracias por la oportunidad, en nombre de Narcóticos Anónimos, de compartir el mensaje con su audiencia y con usted. Bueno, Narcóticos Anónimos es una confraternidad de hombres y mujeres para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave, como usted acaba de mencionar. Somos adictos en recuperación que nos reunimos con regularidad para ayudarnos a mantenernos limpios. Narcóticos Anónimos es un programa de abstinencia completa de todo tipo de drogas. Es un programa libre, gratuito, confidencial y absolutamente anónimo, como su nombre lo dice. Quisiera contarle un poquitito de historia de Narcóticos Anónimos. NA, las siglas, ¿cómo lo llamamos? Nace alrededor de los años 50. Se desprende del programa de Alcohólicos Anónimos en Los Ángeles. Este, cuando un grupo de adictos que participaban de reuniones de Alcohólicos Anónimos comenzaron a notar que lograron una mayor identificación entre sí, ¿no? Sí. De ahí que el programa de Alcohólicos Anónimos fue adaptado a lo que es hoy el programa de Narcóticos Anónimos. No fue hasta los años 80, en el 83, con la publicación del texto básico, que el crecimiento de Narcóticos Anónimos fue exponencial. Hasta llegar a ser hoy una confraternidad auténticamente mundial, multilingüe, multicultural. Estamos en más de 170 países. Hay traducciones en más de 70 idiomas de nuestra literatura. Se hacen reuniones en esa cantidad de idiomas también. Vale decir que Narcóticos Anónimos, así como estamos en muchos países y somos autentivamente multiculturales, entre nosotros hay personas de todas las edades, de todas las religiones, o la falta de religión, de hombres, mujeres, cualquier identidad sexual. No hacemos distinción alguna ante ninguno de estos ítems. Lo único que Narcóticos Anónimos quiere es saber qué problema tenemos y cómo podemos hacer para ayudarnos mutuamente. Creemos que ese es el valor terapéutico de los grupos de Narcóticos Anónimos. Un adicto que ayuda a otro. Y ese valor terapéutico no tiene igual. Y decime un poquitito ya en Paraguay, porque esto me estás hablando a nivel mundial. En Paraguay cómo entra, cuál es la primera relación. Narcóticos Anónimos, gracias por la pregunta. Narcóticos Anónimos en Paraguay está hace 18 años. 18 años. Somos una región, más tarde voy a explicar un poquitito la estructura de servicio de Narcóticos Anónimos, que es relativamente joven. Estamos hace 18 años, pero en estos últimos 5 o 6 años la Compraternidad de Paraguay ha experimentado también un crecimiento exponencial, como fue allá por los años 50 alrededor del mundo. Pasamos de ser 2 o 3 grupos a ser hoy 14 grupos en toda la región Paraguay. Y bueno, se están abriendo ahora mismo otros grupos en la ciudad de Villeta, limpio. Y creo que en sí, también en Fernando de la Mora se está abriendo un grupo nuevo. O sea que hay necesidad, digamos. Hay necesidad y hay una respuesta. Hay adictos en recuperación de Narcóticos Anónimos con ganas de compartir el milagro de la recuperación. Claro. Bueno, vamos a presentar un poco también aquí a los otros. Después vamos a seguir conversando sobre este tema. Un poco tu experiencia con este grupo de los Narcóticos Anónimos. ¿Cómo comienza? Sí, claro. Básicamente los grupos de Narcóticos Anónimos son reuniones en las que se juntan dos o más adictos. Esto para poder llegar a un mensaje de esperanza, fe y de ayuda mutua. Al escuchar las experiencias de los demás, uno va fortaleciéndose día a día. El programa se basa en 24 horas, 24 horas de mantenerse limpio, de no darle a la primera. ¿Cómo se logra esto? Totalmente relativo al grupo. En el grupo uno va, escucha la experiencia de los demás y va fortaleciéndose, va fortaleciéndose y pidiendo siempre la ayuda cuando uno no puede solo. Por eso el valor del grupo entonces, ¿verdad? Sí, claro. Y van los jóvenes, o sea, ¿el que va? ¿En qué situación se va? ¿Porque ya no puede más o porque todavía tiene ese sentido de querer prevenir? Claro. En mi experiencia personal, yo fui porque ya no podía más. Ya había perdido la esperanza, la esperanza de vivir. Porque la adicción te lleva a eso, te lleva al aislamiento, al estar alejado de la familia, de la sociedad y de cualquier otro tipo de responsabilidad que uno pueda tener, ¿verdad? Estás totalmente enfocado en el consumo, en el consumo de drogas, ¿verdad? A mí me sirvió mucho ir y darme cuenta que no soy el único, de no estar solo y que hay personas que están buscando su recuperación, que era lo que yo buscaba, pero que solo no podía porque estaba sin esperanzas, con un estado de ánimo ya muy... esperando la muerte. Esperando la muerte porque a eso lleva la enfermedad, la adicción, o a la cárcel, o a un hospital. Y en el último caso, la muerte, que es el final de todo, ¿verdad? Y en un grupo uno se va y encuentra esa familia tan anhelada porque yo quería parar, pero no podía. No podía, busqué todas las formas posibles, ayuda en la medicina, en la psiquiatría, en la religión. No pude, no pude. En cambio ahí me fui y encontré una hermandad, una confraternidad que me dio eso que necesitaba, ¿verdad? Ese apoyo y el darme cuenta de que sí se puede, que al final ese es el mensaje, que sí se puede. Se puede. Se puede dejar de consumir drogas y, por ende, vivir una mejor vida. ¿Y cómo ustedes me explicarían, por ejemplo, no sé si querés, o ya nuestro compañero, de la experiencia, porque yo una vez hablo con los jóvenes y ellos me dicen, no, dice, yo ahora nomás, dice, pero después ya va a llegar y voy a salir. Tu experiencia, por ejemplo, es lo que escuchás también y todo eso. ¿Qué tal, padre? Muy bien. Y nada, esta es una enfermedad progresiva, crónica, progresiva, inmortal, ¿verdad? Obviamente, yo hablo de mi experiencia, yo tuve 20 años de consumo, 20 años de consumo, de los 18 hasta los 38 años. Y fue creciendo. Al comienzo uno piensa que tiene el control, pero llega un momento que uno se encuentra en las garras de la enfermedad. Y así fue como me funcionó a mí el grupo. Yo llegué a una reunión y me sentí identificado. Yo ya estaba harto de estar harto, ya estuve aislado muchísimo tiempo. Yo ya no podía mirarle a la cara a nadie. Entonces, en esa reunión yo recibí ese cariño, ese amor. Ellos me dijeron que, como un recién llegado, me dijeron que era la persona más importante. Y me recibieron con un aplauso. Y me dijeron que era el acto de amor más grande que hice por mí. Y hasta ahora me acuerdo y me emociono. Claro, claro. Y así me funcionó. Y me sentí identificado. Todos los miembros compartieron un testimonio para mí. Me dedicaron su testimonio. Y como acepté mi enfermedad, que fue el primer paso, creo que yo una vez hablé cuando tenía, me acuerdo, que 27 días limpio yo vine a hablar con usted en un programa. Y hoy, gracias a mi poder superior bondadoso, comparto 6 meses a 23 días limpio. Claro. Gracias al grupo. O sea que te sirvió. Te sirvió. O sea, toda esa fraternidad, ¿verdad? Lo del grupo. Exactamente. Bueno, vamos a seguir conversando entonces aquí con estos jóvenes que nos hablan de una experiencia de vida en este problema, ¿verdad? Que en nuestro país también es bastante grande, los problemas con las drogas. Volvemos entonces enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Algún mensaje? Escuchemos un poco para los jóvenes, para las familias o a quien quieras. Sí, antes que nada también un gran agradecimiento a la hermana Regina por haber hecho posible Narcóticos Anónimos en Paraguay, ¿verdad? A través de Narcóticos Anónimos yo pude perder el deseo de dejar de consumir. Claro. Pude volver a recuperar mi vida en muchos aspectos, ya sean físico, emocional y las relaciones, ya sean familiares y recuperando, ¿verdad? Y el mensaje que tengo es que sí se puede. Uno puede volver a vivir sin consumir drogas, uno puede perder el deseo y volver a vivir la vida tal cual se presenta. Y una vida sin drogas es mucho mejor. El peor día de consumo, el peor día de mi vida en estado sobrio, no lo comparo con el mejor día de consumo. Claro, claro, claro. Se puede, se puede vivir sin drogas. Bueno, y tu mensaje también. Gracias. Y nada, le invito a los jóvenes que se sientan identificados con esta enfermedad y decirles que solamente tienen dos caminos. O seguir lo mejor que pueda hasta el amargo final, que son cárceles, hospitales o la muerte, o encontrar una nueva forma de vida, que es lo que a mí me ofreció Narcóticos Anónimos. Y nada, la línea de ayuda de Narcóticos Anónimos es 0981-288-008. Tiene una línea WhatsApp, las 24 horas hay un compañero dispuesto a atenderle y a dirigirle al grupo más cercano. Con respecto a esto, ustedes siempre suelen entrar en esta parte de comunicación, o sea, con la gente, a través de la radio, la televisión, se habla mucho, se invita. Sí, sí, padre. Falta más, por decirlo así. Sí, siempre falta más. Siempre falta más. Falta más repartir información, por así decirlo, ¿no? Llegar siempre al adicto que todavía sufre. Es nuestra visión de servicio, como le comentaba, ¿no? Pero sí, este comité al que nosotros representamos de información pública se encarga justamente de eso, ¿no? De responder a los pedidos de la comunidad acerca de llevar información de Narcóticos Anónimos, de esta opción de tratamiento, ¿no? A la comunidad. Una preguntita, entonces, aquí lo de ustedes sería más responder ya a necesidades de personas que vienen a pedir auxilio, digamos. Sí. O también es como decir el sentido preventivo, o sea, de salir antes que, por decir así. Narcóticos Anónimos en sí no hacen ni prevención ni tratamiento. Nosotros no somos profesionales. Creemos que la enfermedad de la adicción es de autodiagnóstico para nosotros, ¿no? Según nuestro programa. No tenemos opinión sobre cuestiones ajenas a nuestras actividades, sobre cuestiones médicas, legales. Claro. Narcóticos Anónimos no tienen opinión ni a favor ni en contra del uso de medicación, de legalizaciones o no. Claro. Ninguna polémica pública. Lo único que queremos saber es qué problema tiene ese que cruza nuestra puerta y cómo podemos ayudarnos mutuamente. El único requisito, como decía el compañero, es el deseo de dejar de consumir. Eso nos da la libertad de recibir en nuestras reuniones a cualquier persona. Y nuestro espíritu de servicio nos da la libertad y el compromiso de llevar el mensaje al adicto que todavía sufre. Una de las herramientas es la que usted nos permite utilizar ahora. Claro, por eso. Justamente por eso les he preguntado, ¿verdad? Pero hay que dar a conocer. Les felicito, les agradezco, ¿verdad? Que vengan al programa y hayan respondido también a nuestro llamado porque es un poco la necesidad de nuestra sociedad. Tantos jóvenes, tantas familias, ¿verdad? Que algunas veces sufren por estas situaciones. Y como siempre nosotros concluimos nuestro programa con un versículo de la palabra del Señor. En esta ocasión tomamos de la carta que escribe San Pablo dirigiéndose justamente a su comunidad cristiana. Y él dice de esta forma, Primera Corintios, estamos en el capítulo 6, el versículo 12. Todo, dice, me está permitido, pero no todo es conveniente. Todo me está permitido, pero no me dejaré dominar por nada. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Y Dios al final destruirá a ambos. Bueno, es una reflexión que después continúa, Pablo, como instándonos, ayudándonos. Nos llama la atención, ¿verdad? Que todo es permitido ciertamente, pero este autodominio, este camino que nos proponían justamente los 12 pasos. Cosas muy importantes que uno tiene que saber ir entrando, ¿verdad? Para poder también realizarse como persona la felicidad que al final de cuentas todos buscamos. Ser felices, realizarnos plenamente. Y al mismo tiempo recordemos que tenemos una gran responsabilidad con las personas con quienes están a nuestro alrededor. Nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros papás. En fin, con quienes compartimos todo lo que hemos recibido de Dios. Así nos despedimos en este día, en este domingo, de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Una vez más, muchas gracias a ustedes por la presencia. Y así hemos compartido este programa Problemas con las Drogas. Y hasta el próximo domingo y ahora les imparto la bendición del Señor. Que el Señor descienda sobre todos ustedes, sobre todos los jóvenes, sobre todas nuestras familias. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y buen domingo para todos. Hasta la próxima. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... Con los auspicios de... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.